¡Hola, Dolores González! ¿Y esto? Un ladrillo. Hola, Juan José. Hoy sabemos que el secreto de las construcciones romanas es que sus ladrillos contienen ceniza, lo que les hace más sólidos y más duraderos. Por eso hemos recogido las cenizas de nuestra fábrica y con ellas hemos hecho una nueva serie de ladrillos. Uno de ellos es el tuyo. Esta carta es también una invitación para que vengas a colocar tu ladrillo el día que empiece la construcción de la nueva fábrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!